¿Varias veces antes de tener a Fausto me puso el cuerno? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Patia Azuara revela cómo Carlos Espejel le puso el cuerno. En una entrevista con la comunicadora respondió al reciente altercado que ha llevado con su ex marido el actor Carlos Espejel. Luego de haber recibido amenazas en su contra por la filtración de unas imágenes donde se ve a Espejel estrenando novia. Al respecto, Azuara respondió si en algún momento consideró haberse equivocado en su relación con el actor como para que su matrimonio se derrumbara. Pues son decisiones que uno toma por estar enamorada. Yo quería una familia, yo sí estaba enamorada. Él no quería una familia. De igual manera reveló que a pesar de haber vivido en una ilusión, llegó a perdonar las infidelidades del actor. Esa fue la decisión equivocada que pude haber tomado. Pensar que él iba a cambiar. Varias veces antes de tener a Fausto me puso el cuerno. La comunicadora aceptó haber sentido la desconexión por parte del actor. Y pues de momento se desenamoró de mí y ya, eso fue lo que pasó y no está mal. Lo que estuvo mal fue que hubiéramos seguido manteniendo una familia, los dos, porque eso fue de los dos. Azuara confesó que con el pasar del tiempo el actor buscó placer en otros rumbos. Y fue así que dejó de lado hasta a su propio hijo. O sea, no tengo problema. Él se quiso hacer cargo de Fausto. Él decidió. Y cuando ya no le gustó el jueguito, cuando ya quería tener algo más con otras personas, pues entonces decidió hacernos a un lado. Pero ¿será que Pati permite que su hijo conviva con la actual pareja de Espejel? No, porque yo no le he permitido, porque me enteré de cosas. No estoy de acuerdo de su vocabulario, de su léxico. Comportamiento. Comportamiento. Finalmente la comunicadora reveló que su hijo entiende la situación que vive hoy en día. Es un niño muy inteligente que se da cuenta de todo. Por último, Pati aseguró tener una relación cordial con su hijo, donde también trata de incluir la figura paternal, para que así el menor crezca con el cariño de ambos. Que lo respete, que él es su papá, que a veces cometemos errores los adultos, que a veces no nos damos cuenta de cuánto daño podemos hacerle a nuestros hijos. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta de qué es el que 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 es el que